¿Qué es Supermax? Supermax, un reality. Por suerte Supermax arranca de un reality y enseguida eso queda de lado, es una mera excusa y la historia y el cuento pasan a tener un peso mucho más humano y contradictorio. Creo que el reality es como un punto de disparador, ya lo van a ver, un punto de disparador para contar una gran historia donde está hablando sobre la miseria de las personas, los seres humanos y cómo todo lo que hiciste en tu pasado de alguna manera vuelve a buscarte. Lo que hace Supermax es llevarla a fondo. Llegué así más de acción, lo disfruté mucho porque era una especie de fantasía, cosas que yo jugaba cuando era chico, de repente estaba ahí, era un trabajo, me estaban pagando para hacer esto, entonces era como un privilegio. En lo personal para mí, el barco llegó a un puerto muy bueno.